Música Vanessa, hoy la educación tiene muchos desafíos. Queremos que tú nos cuentes cuáles crees que son, porque se habla, por ejemplo, de el que nos plantea la inteligencia artificial o el desarrollo de nuevas tecnologías o los retos que le pone el sistema económico y político también al sistema educativo. Entonces, cuéntanos tú, ¿cuáles son esos retos hoy en Colombia? Bueno, yo creo que son los de Colombia y los del mundo, porque como tú dices, son múltiples, pero creo que el mayor es pensarnos en la educación y la formación en contexto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con unas tendencias anglosajonas, alemanes, tanto en la normativa como en el currículo, pero estamos con ese desafío de pensarnos y repensarnos, bueno, ¿qué significa ser latinoamericanos? Pero, ¿qué significa ser latinoamericanos en Colombia y mucho más en Medellín? Porque no es lo mismo una educación en Medellín que en el Cauca, y somos del mismo país, porque el contexto es distinto, porque la situación y las historias de vida. Entonces, yo creo que el reto más grande es contextualizar la educación para que el profe, el formador, el tallerista tenga la posibilidad de hacer la lectura de quienes están acompañando el proceso, qué les pasa a sus estudiantes, qué les ha pasado, y también qué tienen que aprender. Pues como tú dices ahorita, la inteligencia artificial, los medios de comunicación, ya nos permiten acceder fácilmente y rápidamente a la información. Entonces, ¿qué seleccionamos? ¿Para qué los seleccionamos? ¿Qué nos sirven nuestras cotidianidades y en nuestros proyectos de vida? Entonces, creo que ese es el gran reto, que de ahí se desprenderían múltiples. Y ese es un reto para el presente, pero que viene desde hace mucho rato, solo que todavía no se ha logrado como llevar a la realidad, pero también es el del futuro, ¿o crees que en el futuro vaya a pasar otra cosa? No, yo creo que en el futuro va a pasar otra cosa, ¿cierto? Porque no sé si a ti te pasó, pero yo hice mi universidad sin celular, pero hoy ser docente universitaria con celular es otra cosa, pues pensarse de otras maneras, otras formas, incluso sorprenderse, y ha pasado muy poco tiempo, pues una década, me parece un poco tiempo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo son las maneras? Y creo que otro reto es también lo interdisciplinar, que hemos visto la educación muy segmentada y realmente hoy nos está invitando todo a que tiene que cruzarse, tiene que conectarse, y conectarse no solamente entre las asignaturas o entre las técnicas, las disciplinas, sino también con otros, pues porque hoy podemos conectarnos, no sé, con otra ciudad, con el mundo, bueno, también las bondades que nos dejó la pandemia, por ejemplo. Este pedagogo tiene toda la razón y es una pregunta que se han hecho antes, que se hacen ahora o que nos hacemos ahora y que haremos o se harán después. Sin embargo, ahí digamos pedagogías, metodologías que están entrando a las aulas, que proponen otras maneras, a partir de preguntas está el AVP, el aprendizaje basado en proyectos, que nos invitan a repensarnos, eso interdisciplinar, eso que nos permite, y me atrevo a decir la palabra, empelicularnos con el aprendizaje, ¿cierto? Como un asunto experiencial, Jorge Larroza dice que la experiencia es eso que nos pasa y entonces el aprendizaje tiene que ser eso, ¿cierto? Hay algunos profes que están empezando a hacer esas transformaciones o que ya las habían hecho antes, pero no las habíamos sistematizado. Entonces, hoy por hoy, esa sistematización hace parte de eso que necesitamos para poder seguir adelante. Además que el asunto de la convivencia, la escuela es el primer lugar que nos enseña códigos sociales, cómo me relaciono con el otro, qué gestualidades tengo que tener o cuáles son culturalmente las que se me proporcionan, incluso más allá de los conocimientos académicos. Entonces, también hay otros procesos, que hoy la escuela se está preguntando por cómo ser un ecosistema que se conecta con los ecosistemas que están cercanos. Entonces, otra cosa que se tendría que hacer, claro, la escuela cómo se conecta con el escenario científico, el escenario deportivo, el escenario artístico, cultural que tiene en su territorio, para poder cambiar al interior la escuela. Pero, que también quiero ser enfática, que creo que hoy ya hay apertura frente a eso, ya hay procesos que se evidencian de manera macro en algunos colegios, en instituciones. Hay iniciativas que son pequeñas como en el Cauca, que está la profe Lola, ella propone la pedagogía de la corridez en una institución educativa de Galíndez Cauca, donde ella lo que hace es cuál es la lectura de su contexto, no tiene biblioteca, pero tiene aulas vivas. Entonces, cuáles son los sabedores de su territorio y son ellos la biblioteca, qué pasa con el río, qué pasa. Entonces, creo que hoy hay que hacer muchas transformaciones, pero también un desafío que tenemos es reconocer las que ya existen. Vale, hagamos énfasis en algunas de esas habilidades. Digamos que en Casa Tres Patios, en esta búsqueda de lo pedagógico, nos hemos cuestionado por tres. Curiosidad, pensamiento crítico, creatividad. ¿Cómo nos puedes tú definir esas habilidades, pero también cómo sirven o aportan para ese ser humano que queremos formar pensando en la justicia social? La curiosidad, la creatividad, están en nuestra cotidianidad. Y el pensamiento crítico puede ser transversal a ellas. Y desde la casa le estamos apostando a motivarlas, incentivarlas, provocarlas, cualificarlas. Y eso hoy nos sirve no solo en lo educativo, también en lo formativo, para vivir eso cotidiano de una manera extra cotidiana. Porque eso nos permite sentir lo que no hemos sentido, ver lo que no hemos visto, ser conscientes de cosas. Elliot Eisner lo propone en la educación, ¿cierto? Cuando él recibe el delegado de una educación democrática, todos podemos acceder a eso. Entonces, todos podemos acceder a la curiosidad, al asombro. Pero muchas veces desde la escuela nos han dicho, no, ¿cierto? La flor es amarilla o la rosa es roja, pero ¿por qué no puede ser de múltiples colores? Entonces, ¿cómo buscamos también detonadores, dispositivos pedagógicos, maneras, estrategias que nos permitan? Y eso, ¿cómo se va conectando con la justicia social? Primero, porque nos reconoce a todos como seres sensibles, como individuos que podemos expresar, que podemos reinterpretar, que podemos resignificar, que podemos metaforizar nuestra propia existencia, que podemos reconocer nuestra vida. Y eso nos permite trabajar en comunidad. Entonces, eso ya nos habla de que podemos tener una justicia social, donde nos encontramos con el otro, en la posibilidad de asombrarnos con el mundo. Y otra manera es que propone esa democratización, esa equidad en los procesos, donde entonces ya la educación se piensa, no de manera masificada, sino por el individuo, que pertenece a un colectivo, a una comunidad, y en la que tiene voz. Y no solamente voz y voto, como diríamos, ¿cierto? Sino también una voz que le permite decir quién soy, aquí estoy, y estoy construyendo un vínculo pedagógico, un vínculo formativo, que mientras estemos juntos, se convierte en un espacio seguro. Vale, en Latinoamérica, Pablo Freire siempre ha sido un referente, pero, él escribió en los años 60. La pregunta que nos hacemos es, si eso que él propuso, esa educación crítica, para la transformación, todavía tiene hoy vigencia, ¿y qué rescatarías tú hoy de lo que él decía de su pensamiento? Pues mira, creo que tiene toda la vigencia, ¿cierto? Además, porque es un ser, pues un pedagogo, un hacedor, un sabedor, que permitió que otros siguieran pensándose, y creando la necesidad de contextualizar sus prácticas. Entonces, claro, Freire aparece con todo ese trabajo comunitario, pero hay otros pedagogos latinos que están detradas, y que por ejemplo aparece Augusto Boal, también en Brasil, desde el teatro, pero reivindicando ese asunto del oprimido, de querer manifestar nuestras emociones, de aprender juntos de esos asuntos violentos que nos han pasado en Latinoamérica, que no significa que en Europa no hayan existido, pero que hoy nosotros estamos en generaciones que apenas estamos sanando procesos. Entonces, creo que eso lo hace más vigente que nunca, además también por ese trabajo comunitario y popular, donde entonces, ya el saber y el aprendizaje se comparten. No es un asunto solamente jerárquico, sino que es, bueno, yo digo espiral, porque no circular, siempre tiene que haber alguien que lo dirija para que pueda suceder, ¿cierto? Pero en un asunto, y creo que él nos invita a eso. En su libro de cartas a quien pretende enseñar, también le da una reflexión y una voz al maestro. ¿Qué siente el maestro? Lo humaniza, lo resignifica. Y cuando decimos maestro, estamos hablando del profe, del tallerista, del mediador, de cómo se nombra en su contexto, ¿cierto? Entonces, creo que es muy vigente, además porque hay algunas luchas o hay un activismo, que uno podría decir, educativo y pedagógico, donde queremos que haya una democratización, que no sea un privilegio profesionalizarse, que pueda ser un acceso para todos y por todos, pero en ese reconocimiento de dónde vengo y qué quiero. ¿A qué me refiero con esto, cierto? Que si yo quiero solamente ser un tecnólogo, un técnico, también puede hacerlo y eso tenga todo el valor que signifique para su vida. Entonces, también como le damos el lugar y por eso creo que está vigente, ¿cierto? Pero pues uno podría hablar de Freire muchísimo más, pues porque la pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la esperanza, creo que hoy más que nunca están pues como vigentes y creo que todavía tendrán un poco más, pues y que lo tendremos que estudiar más y conocerlo más aquí, porque al principio lo hablábamos o tenemos unas corrientes anglosajonas, alemanas, que nos enseñan o nos instauran a los que decidimos ser profes, pero ¿por qué no apropiamos estas otras pedagogías? ¿Por qué no entran a los currículos universitarios sabiendo que son las nuestras? Entonces creo que ahí todavía tenemos unas conquistas que hacer. Vane, mencionaste un pedagogo como Augusto Boal y el papel del teatro, entonces tú que también eres artista, ¿cómo ves ese papel? del arte como mediador en la formación o en general ¿qué piensas de esa intervención que puede tener el arte en la educación? Hay un artista pedagogo español, Joaquín Roldán, muy cercano a mi proceso investigativo, formativo, artístico, que dice que aprender es crear lo que aún no existe y en esa medida pues cómo entendemos las artes en relación con la educación. No es un asunto solamente del teatro, de la danza, de la música, de la plástica o si queremos llamarlo el sonido, el movimiento, de la imagen, sino que es un asunto de que somos seres sensibles y esa posibilidad de encontrar de otras maneras de estar en el mundo, otras maneras como lo mencioné al principio, de hacer de lo cotidiano lo extracotidiano, permite que el arte y la educación hagan así, ¿cierto? Entonces creo que esa relación hoy tiene que ir muy de la mano, yo no la consigo separada, ¿cierto? o sea, por eso me consigo como arte educadora y es porque consigo que la educación también es una creación, como el aula se convierte en un escenario, como las relaciones del profe del estudiante también implican unas relaciones de conflictos, de drama que tienen que resolverse de alguna manera y entonces en ese resolverse cuáles son las preguntas para crear estrategias didácticas o maneras de crear o de posibilitarle al otro crear escenarios de su ser sensible, de su espectador, no solamente para ser artistas sino que ahí la educación se junta pues el arte para el arte, por el arte, a través del arte, con el arte, entonces digamos que es una dupla que puede tener sin fin de relaciones y de conexiones, entonces creo que hoy invitar a las artes al aula le permite a las ciencias duras pero también a las ciencias blandas hacerse otras preguntas desde otras maneras, ¿cierto? las imágenes, las obras de arte se convierten en inspiración metodológica para reconocer el mundo, la geografía, la ciencia, entonces creo que ahí las relaciones pueden estar conjuntamente. Vale, ¿qué palabras le darías tú hoy a un joven que quiere o se está preguntando por la educación y que quiere hacer por ejemplo profesionalizarse que era lo que planteabas ahorita? Bauman dice que hoy un joven que entra a estudiar se pregunta si dentro de cinco años pues los conocimientos que aprende van a ser vigentes entonces tú ¿qué le recomendarías a una persona para que se enamore del saber, ¿cierto? o para qué estudiar por ejemplo y en el caso de un profe ¿qué consejo le darías para motivar ese aprendizaje? Bueno, hay unos puntos de respuesta bastante comprometedora, ¿cierto? comprometedora por la responsabilidad que implica o que genera. siento que la educación y la formación es un asunto de vocación y de pasión en la que a veces ni siquiera te das cuenta que la tienes, ¿cierto? y uno parte de su experiencia así como decía la Rosa, ¿cierto? o como dice Carlos Escliar o sea, es que somos vínculos todo el tiempo pedagógicos yo jamás pensé que fuera a ser profesora yo quería ser actriz y artista toda mi vida pero la educación llega a mí por un asunto circunstancial y me atrapa entonces creo que ahí el asunto es dejarse atrapar pues como que si llega un asunto vocacional como ser profe porque eso se siente o sea, lo que le genera a uno compartir aprendizajes encontrarse con el otro entonces como que el consejo sería ¿cierto? o más que un consejo la provocación sería déjate atrapar por eso que estás sintiendo cuando tú sientas que vas a enseñar una temática digo temática porque puede ser en el colegio o puede ser en un espacio no escolar pero sí formativo y tú vas y dices esa película me sirve esa imagen me sirve esta conversación esta lectura ahí te está atrapando la educación te está atrapando ese asunto pedagógico de querer intercambiar y al maestro pues como dejarse sorprender por el estudiante ¿cierto? pensar yo hoy siento que no enseño siento que comparto aprendizajes porque todo el tiempo es una retroalimentación constante entonces casi que para el maestro profeta, querista mediador, educador artista, formador y que lo menciono de esas maneras porque creo que cada uno también se reivindica desde el lugar que quiere reivindicarse pero es el asunto de dejarse sorprender del otro todo el tiempo y seguir indagando y seguir explorando y seguir experimentando el saber no quedarse nunca quieto o sea una clase nunca va a ser igual así como una escena para mí teatralmente nunca era igual entonces digo o no es igual pero hoy una clase también entonces es como reconocer al otro y permitirse como me voy a permitir decir esta palabra sollársela o sea disfrutársela y crear en su ser y en su hacer como profe creo que es una respuesta muy romántica un consejo muy romántico pero creo que la educación es eso si no te traspasa tu vida y tu indagación vital va a ser un ejercicio tedioso para ti y para tus estudiantes entonces por eso la escuela o la formación tiene esas pues causalidades causantes circunstancias situaciones difíciles pero si lo haces desde la pasión y desde el amor ahí esos vínculos pedagógicos te van a salvar la vida bueno entonces en algún momento de nuestras vidas de una u otra manera hemos sido estudiantes pero ese amor por el conocimiento no siempre está así uno sea estudiante tú que recomiendas o como crees que puede llegar ese amor y ese querer aprender del mundo reconociendo quien eres cierto y cuáles son tus búsquedas y tu historia reconociendo si tus habilidades están en la ciencia si están en los oficios si están en la cultura si están en las artes en los números porque permite reconocerte te va a permitir adentrarte o sea ahorita empezamos la conversación diciendo claro las tecnologías los medios de comunicación hoy la información está a nuestra disposición entonces hoy es bueno si vamos a estudiar cómo exploramos cómo experimentamos cómo indagamos cómo apropiamos que el saber no es solamente en un aula puede ser en una conversación de bus cuando tú te encuentras con alguien que tiene un libro y uno dice oye como si de los astros y yo estoy aprendiendo de esto como hago una pregunta o sea permitirse preguntarle a la cotidianidad y al mundo entonces creo que eso sería también y que va conectado con el asombro con la curiosidad con ese pensamiento crítico es como decir es tu proceso te vas a encontrar profes maravillosos pero también otros desastrosos y te vas a encontrar profes que digo desastrosos es porque no nadie es desastroso ¿cierto? pero no digamos que no hacen feeling contigo ¿cierto? pero también te vas a encontrar con personas de tu cotidianidad de las que vas a aprender infinitamente de eso que tú quieres ser y hacer de tu tiendas de la tiendas que te vas a manifestar y que vas a poder que te vas a encontrar un beso y que te vas a encontrar